11 de abril del noventa, como olvidarlo no puedo Voy a cantar un corrido, que traigo como un recuerdo De un gallo fino y valiente, del estado de guerrero Mario Llamas era un hombre, de valor y buen amigo Con sus armas en la mano, valiente y muy decidido Fue militar y fue escolta, de la esposa de Portillo De ahí se fue Pato Ruca, de policía judicial Con Chofu y Chiavelo a Chiapas, ya de agente federal Con los narcos en la selva, se la fueron a rifar En Chiapas por una dama, lo quisieron procesar Los agentes lo encontraron, adentro de un restaurante Traían orden de aprehensión, él no se dejó agarrar Con su pistola en la mano, se salió de ese lugar Lo vieron muy decidido, no le quisieron entrar Se subió a su carro negro, y se fue a la capital A Mario y a Pelimón, los narcos los sorprendieron Mario les dio el charolazo, pero ellos no se rindieron De la troca los mataron, con varios tiros certeros De los tres quedó la loba, con un buen cuerno de chivo Él mató a los de la troca, y aquí termina el corrido Esto pasó en Michoacán, ambas sin ganas testigo